Inauguran el plantel 62 del Sistema Politécnico Nacional en Yucatán. Y al transformar la vida de sus familias están transformando la vida de sus comunidades y con eso estamos transformando la vida de México. Por eso una educación de calidad como la que ustedes hoy están recibiendo. La iniciativa Cuida Quien Te Cuida tiene una señal particular que se realiza cada vez que un ciudadano vea a un policía. A pocos días de abrir sus puertas la Feria de Ismaquil, los 200.000 metros cuadrados del estacionamiento ya han sido pavimentados. Vecinos de la colonia Flor de Mayo denuncian una calle que lleva ya varios años sin ser pavimentada.